Fíjate, ¿no? Aquí en España estamos en un relato, estamos en una guerra por el relato en el que lo importante no es la gesta de las futbolistas en ganar por primera vez un mundial femenino. A los defensores de ese tipo de relato les da igual la condición de la mujer, solo necesitan a la mujer para hacer palanca con sus ideologías, con sus mensajes, con sus relatos. Y se centran en el beso. Por otro lado está la FIFA, que abre un expediente disciplinario a Luis Rubiales y lo hace basándose en la conducta antideportiva de Luis Rubiales. Pero aquí, R que R, estamos con ese relato y me pregunto, ¿por qué interesa ese relato? ¿Por qué interesa hablar de esto? En una semana en la que, precisamente, salta la noticia, no te habrás enterado de que uno de los agresores escarcelados por la ley de Irene Montero, de solo sí y sí, ha intentado, dos hermanas en Andalucía, ha intentado agredir sexualmente a una persona. Imagina, pero esto no se sabe. Del mismo modo en el que, en estos mismos días, se están constituyendo las cámaras en España y ha sido elegida como presidenta de la Cámara de los Diputados en España, Francina Armengol, que supuestamente cuando estaba como presidenta del gobierno de las Islas Baleares, o cargo similar, desconozco muy bien las Islas Baleares, cómo está configurada la política, no sé si supuestamente, o ha sido incluso ya sentenciado, encubrió varios casos de agresiones sexuales a menores tuteladas en centros de menores de las Islas Baleares. ¿No? Encubrió todo esto. Pero de esto no se habla, ¿no? Se habla del pico, se habla del beso, se habla de Jennifer Hermoso y se pide la cabeza de Luis Rubiales. Pero realmente, si yo te pregunto, ¿me sabes describir cómo fue el gol de la selección española de fútbol? ¿Qué le dio el Mundial en la final el pasado domingo? ¿Cómo fue ese gol? ¿Cómo se movieron los acontecimientos? ¿En qué minuto? ¿Sabe de todo esto? ¿A qué? Igual te cuesta decirlo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque posiblemente, desde luego, a alguien les interesa que tu atención se vaya en esos hechos, ¿no? Y tergiversar incluso la naturaleza y aprovecharse incluso de los motivos por los cuales a Luis Rubiales se les está experimentando, ¿no? en la FIFA y hacer como hay un gaslighting, ¿no? Una luz de gas, una nube de humo, ¿no? Para después colar un relato que les interesa para que estemos entretenidos en otras cosas mientras ellos cuecen sus propias habas en su propia casa. Bueno, esta es mi reflexión. No sé a ti qué te parece. Escríbeme en los comentarios. Te espero ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si no estás suscrito, suscrita. Suscríbete. Y, bueno, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.